¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Yo quiero ver como ella lo menea Puede ser pum pum girl Es una oficina cuando baila Cree que todo mundo la vea Alas de un pum pum girl con calma Yo quiero ver como ella lo menea Puede ser pum pum girl Venga, venga, libre de la pinta Que quédame lo que sea Alas de un pum pum girl No, 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 no Voy a dormir ni a punto con calma No, 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 no Voy a dormir ni a punto con calma No, 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 no Voy a dormir ni a punto con calma No, 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 no Voy a dormir ni a punto con calma Cu incanape la onda Se voy a este mamí Ese ram pam pam, yeah Nesa criminal como lo mueve ferito Tengo que arreglarte porque mi estrola ya si no me guía Tienes criminality, pero te doy fatality Vive de la película, soltando mi gravity Quiere poner la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese como un girl Juega una tisquina cuando baila, quiere que traga uno la vea Alanteo como un girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese como un pelo Tienes criminality, mica la pizza, pute, dame lo que sea Alanteo como un girl Muevese como un girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese como un girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese como un girl Tiene adrenalina, envía la pizza, pute, dame lo que sea Muevese como un girl Muevese como un girl Muevese como un girl Muevese como un girl